Vámonos, vámonos, va arrancando, vámonos, Marina de San Carlos, Sonora Primera parada, kilómetro quince, primera parada, los estamos agrupando, van llegando los demás amigos, ahí vienen las pangas, ánimo, checando cómo vienen todos, está movidito el mar, pero está ahí en fregón, vámonos a Muleje, kilómetro cuarenta y cinco, kilómetro cuarenta y cinco, ánimo a seguirle, y ahora sí les confirmo, ya vi algunos dorados, vi el color dorado al comer, me ha tocado ver pasar peces voladores y las aves pegándole, no, pegándole duro, no hemos visto picudos, estoy, digo no, no puedes ir viendo mucho para enfrente, es muy diferente ir aquí a una embarcación, aquí vas mucho navegando, 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 pero ya, ya, ya vimos peces, mañana, mañana viernes vamos a ver a ver si podemos pescar, ay, por valla concepción, ánimo. ¡Suscríbete! ¡Muy bien, dale là! ¡Amén! ¡Chas, chas, chas! Día 2 Empezamos Hoy vamos a Bahía Concepción Ya se miramos Vámonos a las A los 10 Keys a darle Bahía Concepción Baja California Sur Aquí andamos Conociendo Parándonos en Cualquier lugar que se vea bonito Ánimo Vamos Ya está la La caña armada Aquí estoy viendo un pargo abajo A la torre Saben que hay demasiada carnada Así que vamos a tomar Vamos a bajar de tamaño Vamos a poner un coica Más chiquito Un jigsito Trabaja más Aleatorio Vamos a ver Lo puedo dejar hundirse un poco más Vamos a ver si hay algún animal Pequeñito que se le antoje Lo traigo a brinquitos Ahí estoy llegando a la carnada Lo voy a recuperar rápido Con movimientos así Aleatorios Parece que nada se lo está comiendo Esto debe ser sardinita Debe ser macarela Ahí nomás No puedo perdonar esta punta Vean nada más Roca hundida Eh Arena roca Aquí Ayer le metí un trancazo a la cámara Que se estrelló la parte de atrás Tanto que la cuidaba Y la vine a Ahí estoy Fish 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 En Baja Sur Parguito Que les dije Parguito Hace rato lo vimos Que chulada Primer Pez que saco en jet ski Un parguito Anda muy caliente Así que No queremos que nos enganchen Miren Tienen cuidado con esto Parguito Otra vez Bueno Vamos a Liberarlo Voy a tomarme una foto con el celular Ahorita le seguimos Se logró amigos Se logró El combo que traigo está muy sobrado para pescar aquí en la orilla Lo traemos para buscar un dorado Un vela Yo creí que a lo mejor en la travesía podíamos Pero la verdad es que no Mucho aire Mucho oleaje Ni grabé navegando por Por la fuerza del viento Azores 8000 Caño Kumo El Bacor Sufix 832 65 libras Un Koi Kajig de 30 gramos Líder de 88 Shimano Ánimo A seguirle Después del pargo Vamos a comer aquí en Armando Vamos a probar A Briario A Tradeo A Briario A Mexicar Agram A revisión A Gracias por ver el video 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 Vamos de regreso Un jet que se averió Ahí viene una lancha jalándolo Lo tenemos que esperar Antes parábamos cada 15 kilómetros Vamos a estar parando cada 5 Porque si se rompe la cuerda de la lancha Porque está muy cansado este cotorreo Más bote y bote y agua y agua Bueno Queríamos vivir la aventura de atravesar el Golfo de California Ánimo Vamos a seguirle Chau 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 Llegamos, ya llegamos San Carlos Estamos entrando Viaje muy pesado de regreso Estamos bien cansado Chau 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 Chau